Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie de juegos Civilization 5, Green War, con el mod Future Wars, con la civilización de Nigeria. Este capítulo número 25 y último. Será el último, ya sea que me dé tiempo para hacer la nave espacial, para construir la última pieza, que está un poco complicado, porque Grecia solamente tiene que construir una y en cualquier turno puede acabar la partida, construye su pieza y automáticamente lanza la nave. Hemos podido recortar un poco las ventajas científicas sobre el final, 93 a 97, pero todavía sigue arriba Grecia y probablemente esté muy cerca de la tecnología o ya tenga la tecnología de última pieza y solo le falte construirla. Bueno, nosotros estamos con siete tecnologías por delante. Vamos a utilizar los grandes científicos porque la verdad es que a esta altura quemarlos ahora o esperar no hace gran diferencia, no hace ninguna diferencia. Si la ciencia que genera el gran científico es más que estos cinco turnos, se pasa a la segunda, así que no cambia nada. En el próximo turno sale un gran científico. Bueno, me aceleró bastante, me aceleró. Esa y me dejó a dos turnos gran génicos. Vale. Como digo, en cualquier turno puede terminar la partida, así que este capítulo puede durar media hora, puede durar cinco minutos. No se sabe cuánto puede durar. Ya la partida se me está saturando un poco cuando paso turno. Hay un delay en cada turno, se complica un poquito. Alejandro... Se ha ocupado maravillas. Se ha sido ocupado maravillas. No sé, tiene tantas ciudades que puede construir la pieza en cualquiera. Puede construir maravillas en todas las demás. Gengis Khan ha completado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar un turno que salga transgénicos y usamos el científico nuevo. Bueno, al final ha sido crecido. El científico. Ahora somos amigos de Melbourne. Poco me importa. No podíamos dar nada. No me importa. La altura no me importa. Hemos hecho esta torre, o la he hecho hoy, vamos a hacer algo científico, la ciberclínica, la ciberclínica, donde de más oro, y seguimos otro turno más en la partida. Cada vez que paso por la capital hay un ruido de aviones, están los 8 aviones ahí, es un poquito molesto la verdad, vamos a ver si ya está ahí. Dejamos un poquito la cámara cuando pase turno. Transgénico me da... Enfermería transgénica, la selva da más comida y más producción, la higiene del bosque, 10 que hay, 5 de oro, 10 de producción, recursos oceánicos. Bueno, la verdad es que el mod incorpora muchas cosas para que las facillas oceánicas, tanto las que tienen recursos como las que no, sean bastante productivas. ¿A viajando me he arrebatado tierra? No, no, no importa. Creo que es esto, ¿no? Sigue la partida un turno más. No me interesa. No hay nada científico. Asignarle legados, a ver si podemos prohibir armas nucleares. A esta altura creo que se tienen que destruir las que están creadas. A ver, se impide que todas las civilizaciones construyan armas nucleares, no obstante, las armas que ya están construidas no se desmantelarán. A ver si podemos anular esto. Es que tampoco la felicidad es un problema. Al final prohibir plata. Poco me importa, realmente. A esta altura. Vamos a usar el científico. Esto me da chimera. Una unidad militar. Esto también tiene que ver con militar. Todo militar. Cuatro tecnologías sin científicos. La cabina la vamos a acelerar. Ahora sí, el problema es que nos quedamos sin científicos para acelerar. Tenemos seis turnos, uno, y es mucho seis turnos. Pero bueno. Hemos sacado unos cuantos granos científicos. Ya. Oye, digo... Ah. Van a la artista. Van a la artista, van a la artista. Prémias de escritores. Prémias de artistas. Si sacamos esto, nos saldrá antes un científico, van a un ingeniero. Ah, estamos haciendo mucho lido, nada, no tiene sentido, pero lo estamos haciendo. Es que si en 9 turnos sale un gran ingeniero, un gran científico va a tardar más, en algún sentido que lo estamos haciendo. El artista no ingresa, vamos a darle la producción con todo. La cultura de la artista, bueno, la artista, una edad de oro no viene mal. Pero 7 turnos no sé si vamos a aguantar. Bueno, tenemos la cabina, Buenos Aires Forum, puntos de gran científico, cultura, ciberclínica. Ah, tenemos otro científico más. Vamos al taller y ponemos la clínica de implantes. Bueno, listo. Las fronteras de Manila han aumentado. Ok. Vamos a poner fábrica, fábrica. Podemos comprar algo que dé autoplanta. Igual 12 turnos a la expansión espacial es mucho. Aquí es donde me habían robado terreno. Es lo mejor que podemos hacer. Vamos a hacer propuesta. A ver si podemos quitar la prohibición. Se aceptó de anular, bien. Por lo menos pudimos meter uno. Bueno. Y se aceptó prohibir armas neutrales. Bueno, ahora vamos a ver si podemos quitar la prohibición a los tintes. No importa. Nada científico. Vale. De hecho. Producción al máximo. No viene nada mal. Esta no podría dar mucha comida. Producción al máximo. Ciencia al máximo. Bueno, al máximo. Tenemos aquí los espacios. Ya no quiero sacar más de la ciudad. La ciudad. Lo sacamos mucho. Ciencia al máximo. Estación espacial y 10 turnos. Ciberclínica. Ciberimplante. Ciberclínica. Ciberclínica. Network. Estación espacial. Cuarta pieza. Vamos a llegar aquí. Y bueno, un turno más. Vamos aquí los dos dos. Vamos a negociarse en sus gratitude turistas. Y vale, tranquilo. Vamos a llegar aquí. Todo lo da, no hay ninguna parte. Bueno, enviamos más oro, obtenemos la clínica, hemos hecho algunos edificios científicos. Ciberclinica. Vamos a ponerlo aquí, ponemos la ciberclinica. Ok. Esto da... Un científico, esta... Brain, Lloyd, así... Bueno. Vamos a un científico. Un científico aquí. Un científico aquí, los escritores no tienen un científico a esta altura. Vamos a poner más producción. Ahí. Bueno, lo vamos a dejar así. No quiero que se resienta tanto el crecimiento de la ciudad. Y qué otra cosa podemos poner con científicos... Esto, ¿no? Brain. Loading. Facility. Vale. Cano. Networks. Dos científicos. Dos científicos. Uno. Dos. Y vamos a poner dos en la fábrica. Ok. Y otra cosa que de ciencia. Eh... Desmundo. ¿Qué? 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 Cinco turnos. Cloning. Ciberclinica. Cuatro turnos. Ciberclinica. Un científico a seis. Implant clinic. Otro científico más. Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y... Lo único que tenemos que dar científico. Cuatro turnos. Vale. Muy bien. Ciencia en este momento generada. Tres mil trescientos cuarenta y cuatro. Noventa y seis a noventa y nueve. Y... Vamos por un turno más. Vamos. En la capital. No, el material es 5, prefiero comprarlo en efectivo. 5 por... 2.50 Vale, hay un turno más. Vanilla ha crecido. No se lo hace, podemos comprar algo, no tenemos mucho dinero. Aquí hay genética, aquí hay implantes, lo podemos comprar. Podemos meter un científico. Vale. En la capital metemos científico. Metemos científico, sacamos esto. Y metemos científico. Y ahora vamos a hacer... Ah, esto me da científico. Sí. Vale. Estamos todavía a 4 tecnologías. De hecho... Son tecnologías costosas esas últimas. Darla en su tiempo. A pesar de que estamos sumando los centros que nos permiten un científico y estamos avanzando y avanzando la ciencia. Son las últimas tecnologías y son tecnologías caras. Vale. Hay un turno más en la partida. En un turno sacaríamos un científico. Bueno. Hiciendo laboratorio. Tenemos aquí. Un turno. Dos turnos. Dos. 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 Vale. Bueno, no hay más que hacer en este turno que pasar. Muy pacífico. Para mi. Tal vez no me han atacado más. Vuestra civilización se ha visto superada por sus innumerables enemigos, pero vuestro pueblo no desespera porque saben que algún día volveréis y los conduciréis a la victoria. Alejandro. Eran demasiados turnos, tendría que haber sido demasiado optimista para pensar que a mí me hubieran faltado, con un científico más que sacara, me hubieran faltado unos aproximadamente 20 turnos para poder ganar la partida, para poder sacar las tecnologías y unos turnos más para hacer la pieza, aunque la acelerara un turno más para hacer la pieza. Era demasiado, teniendo solo el rival por construir. Así que no se pudo. Ha sido el final, el turno 509. Vamos a ver las estadísticas. Hemos estado ahí segundos en alfabetización, pero siempre ahí. Nosotros incrementamos muchísimo, pero Grecia seguía incrementando. A ver, en población terceros, el primero era Gengis Khan, que tenía todo un continente para él. Rendimiento de cosechas, la comida, también primero Gengis Khan, terceros en bienes manufacturados, eso creo que es la producción, me parece. También primero Gengis Khan, lo que es economía, Producto Nacional Bruto, terceros. Primero estaba Grecia, que tenía una economía bárbara, sin duda. En tierras, terceros, no teníamos una gran institución territorial. El más grande, obviamente, Mongolia. Soldados terceros, Grecia tenía un gran ejército. Aprobación, de la felicidad, primeros. La alfabetización, segundos. Habíamos superado a Gengis Khan. La pelea con Gengis Khan espacial estaba ganada, contra Gengis Khan, pero contra Alejandro no. Clasificación, 2.173 puntos, Abraham Lincoln. Y repetición, bueno, la repetición no tiene mucho sentido que la veamos. Eso nos va a mostrar un poquito cómo se ha ido expandiendo cada uno. A ver, pero en mi caso no era mucho. Ahí había salido Babilonia, aquí había salido Babilonia, aquí hay Grecia. Aquí había salido yo, aquí Gengis Khan y aquí Venecia. Y aquí teníamos, no recuerdo quiénes eran los regales del otro continente, creo que estaba Cártaro. Estaba obviamente Gengis Khan y había alguien más. Bueno, ahora vamos a avanzar al turno 100. El turno 100, bueno, cada uno se ha hecho lo suyo. Grecia aquí claramente le había sacado ventaja a todos los del continente. Y Babilonia se quedó extremadamente reducido. Vamos a pasar al turno 150, o al 200 directamente. Vamos a pasar al 100. En el turno 200 ya se habían comido a Babilonia. Y a Venecia. Y estábamos así en ese momento en que eran tres naciones. Y por el otro lado también... Mongolia se había comido prácticamente a su vecino del norte. Y estaba ahí Cártaro. Con espacio y un poquito alejado en este momento. Vamos a pasar al turno 300. En el turno 300 ya se había hecho con el control de su continente. Salvo por aquí unas pequeñas ciudades que resistían. Pero prácticamente Gengis Khan se hizo con el control de su continente. Y aquí seguía la cosa entre las tres naciones ya con otro color. Grecia ya más expandido. Fuerte todavía Dinamarca. Y yo siempre más o menos mantuve mi zona. Vamos al 400. Amo y Señor de su continente es Gengis Khan. Yo le gané territorio a... El que más perdió aquí fue Dinamarca. Yo le gané un poco aquí. Y Grecia también le ganó. Y pasamos al final. En el turno 509. Con Dinamarca desaparecido. Y bueno, esta ha sido la partida con el mod. Ha estado peleada hasta el final. La verdad es que... Supongo que si juego otra partida. Aunque sea por mi cuenta con el mod. Ya más o menos tendré una idea de... A qué tecnologías apuntar para... La ciencia. Principalmente. Esta de la estación espacial. Con el módulo de investigación que da... Lugar a cuatro científicos. Que son muchísimos. Cuatro especies de científicos. Para tratar de llegar antes a esas tecnologías. Y poder lanzar la nave algunos turnos antes. Me faltó. Pero tampoco estuve tan lejos. Cuatro piezas construidas. Y estaba camino a la última. Espero que les haya gustado esta partida con este mod. Que es interesante. Que requiere... Supongo... Un par de partidas al menos. Para tomarle la mano. Y después... Lanzarse a dificultades altas. Sabiendo un poquito. Qué es lo que tenemos que hacer. O por dónde tenemos que ir. En esa parte final. Porque si no es un poco caótico. Demasiadas cosas nuevas. Tanto unidades. Como edificios. Como maravillas. Ya es difícil. Si uno no lo conoce. Si lo juegan dificultad alta. Si juegan dificultad baja. No pasa tanto. Así que... Espero que les haya gustado. Seguramente... Antes de que salga el Civilization VI. Que nos falta mucho. Que faltarán... Unos 15 días. Más o menos. Un poquito más. Tendría ganas de traer una serie del Civilization V. A modo de despedida. Que empezará en breve. Porque si no... No me voy a dar tiempo. Una serie corta. Sin... Bueno. Tal vez con algún mod de Civilization. Pero digo... Jugando a velocidad normal. Una de esas series. Como las que he traído. Que duran entre... 10 y... Máximo 15 capítulos. Algo cortito. Para que me den los tiempos. Para que salga... O termine esa serie del Civilization V. Antes de que salga el VI. O ahí nomás. A pocos días de haber salido el VI. A modo de despedida. No es que se vaya a dejar de jugar el V porque salga el VI. Pero seguramente en los primeros momentos de la salida del VI. Bueno. Todos los amantes de esta saga. Vamos a estar más pendientes de ese nuevo Civilization. Así que bueno. A modo de despedida del V. Trataré de hacer la serie. Que todavía no tengo bien definido con qué Civilization. Pero como ya digo será una serie. O con una Civilization estándar del juego. O con una Civilization mod. Pero no usaré mods que alarguen la partida. Será una partida corta. Les mando un saludo muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.